¿Qué es una orden de una matriz? El orden de una matriz se refiere al número de filas y columnas que contiene, por ejemplo, matriz A de orden 3x4 y el ejemplo se presenta abajo. ¿Qué es una multiplicación de una matriz por escala? La matriz por escala se multiplica cada elemento de la matriz por escala, por ejemplo, matriz A multiplicado por 2 y el ejemplo es el siguiente. Suma de matrices. Se suman los elementos correspondientes de dos matrices del mismo orden, por ejemplo, matriz A más matriz B. Resta de matrices. Se restan las matrices correspondientes de dos matrices del mismo orden, por ejemplo, matriz A menos matriz B. Producto de matrices. Se multiplica la fila de una matriz por la columna de otra matriz, por ejemplo, matriz A por matriz B. Matriz idéntica. La matriz idéntica cuadrada con la matriz 1 en la diagonal principal y 0 en el resto de los elementos. El ejemplo sería el que se muestra abajo. Matriz inversa. La matriz que se multiplica por la original da la matriz idéntica. Por ejemplo, A y su inversa A menos 1.